Hola, mi nombre es Mario, soy uno de los organizadores de TechFest y esta vez he venido a Comit a ponerme delante del escenario como ponente y no detrás, que es donde suelo estar, y he venido a hablar de la tecnología que hemos ido creando a lo largo de los años para automatizar la tarea de gestión del evento, de un evento como TechFest. A la hora de gestionar un evento que tiene cerca de 2.000 asistentes y unas 100 charlas, una de las cosas que la gente no se suele esperar es la gestión logística, es decir, el poder llegar a traer a todos estos cientos de ponentes, a hacer que todos estos miles de personas lleguen al evento, tiene un trabajo por detrás inmenso, la gente suele llegar al evento y ve las salas, ve todo preparado, ve allí a los ponentes, pero para que eso ocurra hay un trabajo que la gente no se suele imaginar de todo lo que conlleva logísticamente el evento. Bueno, a lo largo de estos años y según el evento ha ido creciendo, hemos ido apostando por crear software para poder automatizar la gestión del evento. Una de las cosas que, por ejemplo, hemos hecho ha sido la agenda. La agenda antes, la web era un WordPress, donde los ponentes nos enviaban la información y nosotros lo copiábamos y lo pegábamos, pero según esto escalaba, no escalaba con el nivel del evento. Así que utilizamos las tecnologías web que conocemos y implementamos una agenda dentro de la web. Esto es una de las tecnologías que cuento en la charla, pero hay muchas más. Y a la hora de automatizar, todavía hay muchas cosas que tenemos pendientes de automatizar. Por ejemplo, la gestión económica o la gestión de los patrocinios. Eso a día de hoy lo seguimos haciendo con Extels, cuando podríamos utilizar alguna otra plataforma que podríamos crear, si nos apeteciera, o alguna otra plataforma que ya existe y que pudiésemos utilizar como software, como as a service. Una de las razones por las cuales decidimos, o fue más una necesidad de empezar a crear todo este software para poder gestionarlo, es que TechFest es un evento sin ánimo de lucro y, además, todos somos voluntarios. Entonces, el evento fue creciendo y nosotros tuvimos que empezar a tirar de nuestros conocimientos. TechFest nació en una escuela politécnica, así que todos éramos ingenieros e ingenieras y teníamos una cosa en común, que es la programación. Así que dijimos, oye, vamos a utilizar el código para poder abarcar todo lo que está creciendo en el evento, que si no, pues sería inviable. Bueno, en TechFest generalmente todo lo que utilizamos para automatización, por ejemplo, toda la parte de la información de las pantallas que vemos en el evento, todo está automatizado. Es un sistema web que también cuento en la charla y, claro, ¿qué ocurre si hubiera un fallo de Internet o si nos cayera la API que alimenta a este sistema? Pues la verdad es que sí que intentamos crear todo esto que creamos con una opción de que si se va a Internet sí que tenga un histórico de las charlas que sí que tendrían que estar ocurriendo. Siempre pensamos un poco en qué ocurriría si no tenemos Internet, si se fuera la luz, si una pantalla no funciona. Y históricamente sí que hemos tenido fallos, hemos ido aprendiendo de esto. Por ejemplo, en las pantallas, uno de los fallos que tuvimos es que funcionan en función del tiempo. Si una charla empieza a las 10 y termina a las 10.40, si son las 10, poníamos que estaba siendo esa charla. Estuvo un año que íbamos con un retraso de más de 15 minutos y empezaron a desincronizarse todos los rótulos del streaming, todos los rótulos que aparecían en las charlas. Y al final acabas aprendiendo. El año siguiente lo que hicimos fue ya había un sistema, un admin, donde podíamos ir seleccionando cuál era la charla. Esto es una de las cosas de los fallos que hemos podido ir teniendo y que además te van enseñando cosas para mejorarlo de cara a futuros años. Una de las cosas que nos han preguntado mucho, que además también me la preguntan en la charla, es que por qué esto no lo hemos hecho pensors. Que por qué si hemos creado toda esta tecnología, que además se podría beneficiar muchos otros eventos y asociaciones, que estaría genial hacerlo pensors. Y es una cosa que tenemos pendiente casi desde el inicio del evento. ¿Qué nos falta? Tiempo. Tiempo. Siempre vamos súper apretados para llegar al evento, entonces al final luego en el post-evento se nos van olvidando estas cosas y las vamos dejando. Pero es algo que siempre tenemos ahí como pendientes y que si en algún momento sacamos un poco de tiempo, estaría genial poder sacar Open Source y que otras comunidades y otras personas o empresas incluso pudieran beneficiarse de esto que hemos ido creando.